El destino turístico Tulum, por supuesto, a pesar de que tiene una variedad de atractivos turísticos naturales y hechos por la mano del hombre, además de una amplia gama gastronómica de otras partes del mundo, una belleza escénica, cultural, espiritual y una historia de muchos años, hoy día sigue imparable y cada vez más se aprecia el deterioro, no sólo del menoscabo ambiental y daños ecológicos, sino también un deterioro social y detrimento cultural que están teniendo un impacto muy negativo, dijo el presidente de la Asociación de Profesionistas, Javier Flores. Y todos los proyectos primero se deben de someter a la aprobación y estudio de las autoridades, sobre todo del desarrollo urbano. Entonces, en ese momento, si son aceptables todos los proyectos, entonces se tiene que dar la compatibilidad urbanística municipal y se tiene que conceder la licencia de construcción. Pero para hacer eso se necesita un buen escrutinio, un buen estudio, y sobre todo se tienen que presentar los proyectos arquitectónicos y de construcción. Yo creo que sí, porque están encaminados precisamente a un desarrollo armónico y sobre todo de respeto a la ecología, sobre todo. Estos nuevos reglamentos ahorita que se están poniendo ya, que se están autorizando, tiene contenido precisamente eso, el respeto a la ecología. Existen puntos en el entorno social y cultural que son dañados fuertemente por la falta de una rigurosa aplicación de las leyes ambientales. Sin embargo, pese a las restricciones, los desarrolladores turísticos han violentado las reglas, pasándose por alto todos los mandatos enfocados a conservar los ecosistemas. Y si bien es cierto que el desarrollo turístico no se puede detener, también es cierto que se deben respetar y que no hay orden más que pura anarquía, dijo. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.